Los periodistas Fernando Mitre, Fabio Panuncio y Ricardo Bochat, del programa Canal Libre asociado con Metro Internacional, viajaron a Uruguay para entrevistar al presidente más austero de Latinoamérica, quien se conduce en un Volkswagen Beetle 1987 y vive en una modesta casa en la zona rural de Montevideo. Al mandatario uruguayo se le consultó sobre su decisión en la despenalización de la marihuana y respondió que lo que se había intentado no ha dado resultados positivos. Los consumidores aumentaban y finalizó diciendo, si quieres cambiar no puedes seguir haciendo lo mismo. Mujica dijo que la marihuana no es una droga leve y que lo mejor es que no existiera. Uruguay tiene alrededor de 200.000 consumidores y no los voy a dejar al mercado clandestino. El Estado debe intervenir para que pueda atenderles con tiempo, concluyó. La droga se venderá en pequeñas cantidades controladas si se aplicarán las mismas leyes de las reservas de la inversión financiera y si utilizarán los mismos mecanismos de control. La identidad de los consumidores será cuidada y la producción de la marihuana será en áreas militares vigiladas. No se cultivará en todas partes, agregó el mandatario. El presidente también fue consultado sobre la despenalización del aborto y dijo que a nadie le gusta y no está a favor pero la mayoría de mujeres están solas y si las dejan solas están favoreciendo una tragedia. A las mujeres que decidan realizarlo se les dará apoyo psicológico y se les ofrecerá apoyo completo por si decide rectificar su decisión. Si se sigue negando el derecho, las mujeres seguirán teniendo abortos clandestinamente y en malas condiciones. La política existe para salvar vidas y garantizar la integridad física de la madre. A Mujica se le consultó si se consideraba un líder exótico, a lo que respondió que lo era un poco. Los gobiernos tienden a crear una forma de vida similar a la de ellos, sectores acomodados y no a la mayoría de la población. Tengo muy claras mis costumbres y mi forma de ser. Soy como la mayoría de mi pueblo, elijo vivir y gastar como ellos viven y gastan. No es que no tengamos intereses, sino que tenemos intereses de corazón, no del bolsillo, concluyó.